Bueno muchachos, vamos a hacer una nota acá con los chicos de Vamos por Tolo. Otra vez, nosotros vamos por Tolo. A ver muchachos, ascendieron, ¿saben no? Ascendimos. La primera, vamos a estar de equipo. Me equivoco, al menos en los partidos que los vi yo, y teniendo en cuenta al rival que fue el mejor partido que jugaron. Sí, sinceramente la verdad que un rival buenísimo, que jugó, movía, tocaba, buscaba espacio igual que nosotros. Y la verdad que fue un partido muy parejo, pero bueno, sacamos ventaja rápido el primer tiempo y pudimos concretar con esa ventaja. Después, estar un poquito más tranquilo en el segundo tiempo. La fórmula para ganar la camiseta de goleador es eliminar goleadores rivales. Ya no hago más goles, ¿te te cuenta? Ya no hace más goles. Ya no hice goleador. Elimina a los equipos, está bien, la semana pasada y ahora está bien, espectacula. Vamos, estoy quedado más cerca, igual es de todo el equipo. Es de todo el equipo. Entramos tocando, no es que goleador, estamos siempre ahí. Es un paso muy importante no haber hecho goles hoy, pero haber eliminado al goleador. No hizo goles hoy, pero bueno. Nos conocemos hace rato, jugamos siempre a un pase, tocando de primera y siempre con la pelota al piso. Después, depende de los rivales, vamos viendo como sean. Los chicos juegan muy bien, igual, juegan rapiditos, pero nos presionamos bien y eso querramos goles en el primer tiempo. ¿De dónde se conocen ustedes? De Florencio Varela. De Florencio Varela, el colegio secundario. ¿De Florencio Varela, el colegio secundario? Todo el colegio secundario, menos él, que bueno, se va a ver el barrio y bueno. Pero el colegio secundario que venimos jugando y ya tenemos la secundaria hace 7 años. ¿La camiseta de Uruguay es por algo en particular? ¿Alguien de Uruguayo? La gané yo jugando con otro equipo en el torneo del Fiorito y teníamos que hacer una camiseta. Nadie se decidía, fui y compré esta por comprarla, nomás, pero por nada en especial. Mira, mira, el papá de Uruguay. Igual me vio José Uruguayo. Está bien, acá. O sea, que hubo una influencia. No, no, por nada. Le pregunté a todos, le gustó y ahí arrancamos. Trajimos esta como no para tener camiseta. Perfecto. Bueno, ya estás en primera, vos prácticamente ya tenés casi asegurada ahí el puesto de goleador. Ahora, ¿qué onda? ¿Es para ser campeón la cosa o se conforman ya? No, no. ¿No? No, no, no. Vinimos a tratar de ser campeón, así que vamos a tratar de buscar ese objetivo. Si lo encontramos bien y bueno, si no, ya estamos haciendo. Perfecto, muchachos. Un aplauso para el equipo, ¿verdad? Gracias.